Directo al punto, un programa de análisis, entrevistas y la participación del público. Su moderadora, la periodista, Ada Itza Cortés. Muy buenas tardes a todos los amigos que están en sintonía. Borinquen Radio es UAPA Radio y estamos a través de las 14 emisoras de la cadena. Los que nos están viendo también por la aplicación celular y el canal digital. Gracias por acompañarnos y un saludo a Luis Lajara allá en Los Controles. Bueno, ya estamos en el panel de análisis político de los lunes y nos acompaña el representante Jesús Santa Rodríguez por el Partido Popular Democrático. Bienvenido. Saludos a ti, a Luis. Entiendo que Jorge entra más tarde y obviamente a todo nuestro público radio oyente. Y ya mismito el licenciado Jorge Rodríguez por el Partido No Progresista que está por conectarse. Bueno, en el fin de semana yo decía, Tatito, no pierde una. Y el domingo él lanzó un comunicado de prensa con fotos donde habla de que hay que trabajar con los municipios porque pronto se podrían quedar 30 municipios sin dinero. Y ni corto ni perezoso, las redes sociales se volvieron virales. Y algunos les recordaron que cuando Ricardo Rosselló Nevares era gobernador y habló de los condados y habló de reorganizar todo esto de los municipios, le cayeron chinches. Los alcaldes dijeron que eran la primera línea de fuego, que ningún municipio lo podían tocar porque eran los que llegaban primero y no hacía falta más burocracia. Y que habían sido los que habían sacado la cara por el pueblo cuando el huracán María y así sucesivamente en diferentes eventos. Así que cada vez que se toca este tema, la gente sabe que se pueden quedar sin dinero, que tienen problemas, que deberían cuando se habla de unir, por ejemplo, el servicio legal o servicio de recogido de basura. Y trabajar en equipo y juntar todos los fondos de un lado y el otro y se niegan. Así que vamos a ver cómo Jesús Santa Rodríguez, presidente de la Comisión de Hacienda y que ha estado discutiendo todos estos temas, le ha buscado la vuelta a ver si ellos dicen que sí y tratan de entender la necesidad. Además de lo de la Junta, adelante. Pues mira, yo creo que tienen que decir que sí. Vamos con parte en esto. Bueno, recordemos que desde el 2017, cuando Ricardo Rosselló firmó y celebró el plan fiscal de Puerto Rico, incluía unos recortes a los municipios grandes y pequeños como tal. Y eso se ha ido ejecutando poco a poco. El problema con ese plan es que de alguna manera no has buscado formas ni maneras para que los municipios puedan sustentar esa restricción de dinero. Pero en otras palabras, si me vas a quitar X cantidad de dinero, tú tienes que darle la oportunidad y darle las herramientas para que ellos puedan sustanarlo de otra manera. Eso ha sido así y ayer y el fin de semana, la semana pasada, pues la Junta aprobó un plan fiscal del CRIM, el cual literalmente elimina lo que es el fondo de equiparación y parece ser que elimina la posibilidad de que esa aportación que hacían los municipios desde 1996, 97, cuando se implementó la tarjeta de salud para costear junto al gobierno central ese sistema de salud, dado que ahora la cantidad de dinero federal es muchísimo mayor y que gran parte del costo es de fondo federal, pues lo que uno esperaba que entonces que se eliminara la aportación de los municipios o al menos se redujera. Eso parece que no va a pasar tampoco y entonces responsablemente tú tienes que buscar alternativas para hacer transferir a los municipios de una forma donde recogía dinero de otra manera. Y aquí hay muchas cosas, no hay una solución completa, que es lo que se trató de traer en el planteamiento de la noticia que salió, de la noticia que se hizo sobre cómo se iba a hacer y hay muchas estrategias. Primero que todo, y estoy muy de acuerdo contigo y yo mismo le he planteado en el pasado, los municipios tienen que buscar, como quieras llamarlos, llámalos si quieres, consorcios. El mejor ejemplo es el consorcio ABC de Aibonito, Barranquitas y Comerío, donde un municipio nunca podía hacer solo una oficina de permiso, pero entre los tres juntaron esfuerzo y la montaron. Y así hay que hacerle en otro tipo de actividades que son similares o consonas en cada municipio. Obviamente hay que hacerlo según la región, lo que es un recurso humano. Tú mismo lo dijiste, la parte legal. O sea, porque yo tengo que tener tres departamentos legales. Si al final del día, inclusive, cuando tienes un caso difícil, tienes que contratarlo. Pues mira, entre dos o tres municipios, tienes un componente legal que les sirva a ellos tres. Yo estoy seguro que es mucho más económico. Inclusive, aunque... He visto bufetes de abogados populares hasta la médula, defendiendo alcaldes PNP y viceversa. Abogados que son identificados totalmente, ¿verdad?, con el ámbito estadista. O sea, el hecho de que sea un municipio popular o PNP no quiere decir que tengan estos bufetes, porque tienen que tener el ideal mío, porque lo importante es que tengan cerebro para defenderte. En un tribunal. Y la realidad es que a nivel, y ahí nos puede dar más luz, Jorge, saludo. Sobre la especialidad de los abogados, los municipios pueden tener diversos tipos de casos legales. Por lo tanto, si quieren ser agilosos, tienen que buscar un abogado que sea fuerte en cada área. Y cuando tú tienes un caso, o sea, tú no buscas así de rojo, blanco, verde o azul, ¿no? Tú buscas que el abogado haga el trabajo y defienda lo mejor posible los intereses públicos, en este caso de los municipios. Así que esa es una de las propuestas que se está trabajando. Obviamente, con la Junta lo que se está diciendo es si tú quieres que los municipios vayan a transicionar a otro estilo o modelo de gobernanza, tú tienes que ayudarlos, ¿cierto? Tú no empiezas al pelao. Y una de las alternativas que estamos buscando, ahora mismo hay como 70 millones de dólares en este presupuesto disponibles para los municipios, es buscar que de ese dinero, pues en la medida que los municipios vayan haciendo este tipo de configuración o modernización de los servicios, se le dé el dinero para hacerlo, ¿no? Y poder lograr cosas. A nivel del CRIM, aquí nadie está hablando de subir tasas ni nada por el estilo. Aquí lo que se está buscando es que el CRIM sea más eficiente, uno, en su operación. Y dos, que pueda, dentro de esa operación, ser más eficiente también en lo que es la fiscalización. Mucho del impuesto que se da en la isla, no solamente con el CRIM, con el gobierno central, que uno que ahora está metido en Hacienda, se da de diversas maneras, que muchas veces es difícil tú fiscalizarlo. El mejor ejemplo es el de los carros. O sea, se supone que tú tienes un inventario de carros, es un dealer, y tienes un promedio mensual de ese inventario. ¿Cómo tú fiscalizas eso? Es complicado. A nivel mundial, a nivel de los Estados Unidos, el mejor mecanismo, no solamente para cobrar, sino también para darle seguimiento porque dejas rastro. Es un, incluso los impuestos hay que moverlos al momento del pago. Y yo creo que hay cierto tipo de operaciones que hace CRIM, que tú tienes que moverlo a ese momento. Porque en ese momento del pago, de la compra de algo, es donde tú tienes una evidencia donde eventualmente se te va a hacer más fácil hacer la fiscalización. Primero, para garantizar que lo que se tiene que llegar al pisto llegue. Y segundo, que con eso tú aumentas la base. Si tú haces esas dos cosas, tú estás mucho tiempo sin tener que aumentar las contribuciones y las tasas. De hecho, yo he oído en el pasado diversos estudios que dicen que el gobierno deja de cobrar, ya sea porque no tiene la capacidad de fiscalizar, o ya sea porque la gente evade, casi un billón o billón y pico de dólares. Y yo creo que ese es el enfoque que hay que trabajar. Adicional a que hay ciertos ingresos de los municipios que el Estado, entiéndase el gobierno central, toca y lo toca sin ni siquiera preguntarle a los alcaldes. Me explico. Los municipios tienen ingresos por patente, por propiedad mueble y propiedad inmueble. Cuando viene un tipo de industria, un comercio, el gobierno central le dice, mira, si tú te estableces en Caguas, pues no vas a pagar por 10 años patente. Pues mira, le mataste una actividad económica que generaría un ingreso al municipio X o Y, ¿no? Yo hablo de Caguas o de Gurao, porque son mis pueblos, pero sucede con todos los municipios. Y se entera por la... Oye, y estos son populares y perepelos, anteles que gritan. Y yo creo que el alcalde, yo creo que el alcalde está dispuesto a ceder a algo, pero dependiendo su situación, dice, pues mira, yo no te lo puedo dar completo, pero te puedo dar un 50%, o yo te puedo dar un 100%, pero a los dos años me tiene que ir llenando poco a poco hasta la grasa. Esa parte de la negociación, que es de un impuesto municipal, debería ser el municipio que diga si lo doy o no lo doy esa exención. Realmente lo hace el gobierno estatal en contra de los ingresos de los municipios. Y esas cosas hay que volverlas a sentarse y verlas como tal. Porque en estos momentos, como únicos subsisten los municipios, en la medida que sean capaces ellos mismos de recoger el dinero que necesitan, más allá obviamente, tienen que ser más eficientes, tienen que ser más centrados en el uso del dinero, ¿verdad? Más celosos en el uso del mismo, como tal. Y te adelanto, estamos hablando de 30 municipios de todos los partidos, pero casi todos son pequeños. Estamos hablando de Maunabo, un Patilla, los pueblos del centro de la isla que por su configuración económica se le hace más difícil tener cierto tipo de recaudo que hay que ver la manera. Hay unos adjuntas y otros que no tienen ni fábricas ni nada, ni grandes. Por eso, por eso, tú me dices, pues vamos a unir municipios, pues coja Juntas, Ayuya, Utuado, Lares, y ajá, en serio, que todo, entonces tú estás haciendo un municipio súper grande con la misma capacidad de ingresos, con las mismas necesidades. En serio así tú vas a resolver los problemas económicos. Yo creo que si a Juntas, Lares, Utuado, Ayuya, utilizan una misma división legal, utilizan una misma división, por ejemplo, de recursos humanos, utilizan cierto tipo de... Contabilidad, auditoría, hay algunas cosas, ¿no? Correcto. Inclusive a nivel de obras públicas hay cierto tipo de equipo que, mira, tú no lo utilizas todos los días, pero tienes que tenerlo. Pues mira, no es lo mismo comprarlo un municipio que tenerlo dos o tres y en la medida de su necesidad se intercambia. O sea, esas cosas tienen que verlo en los municipios. Ya no son feudos, ya tienen que depender de un otro. Y la realidad, Ada, es que cuando hay una emergencia, ¿sabe quién ayuda al municipio? El municipio de al lado. O sea, eso está ocurriendo. Es la verdad. Pues va a tener que operar en el día a día también. Licenciado Jorge Rodríguez, este tema, y no quiero que te me vaya porque hay que hablar del proyecto que todavía no se ha erradicado, que es el borrador de 51 páginas, que todo el mundo está hablando, pero que no lo acaban de erradicar y dice que ya tiene ciento y pico de congresistas para unirse. Bueno, pero yo quiero verlo. Así que vamos con la postura de lo que está pasando con las propuestas de trabajar con los municipios, que hay 30 municipios que dicen que ya mismo, como están pelados, se van, están en la quilla. El problema del flujo de efectivo y la continuidad económica de las administraciones municipales no es nuevo. Es un problema que se ha venido arrastrando sin una solución permanente. Yo recuerdo cuando Rafael Hernández Colón promovió lo de la ley de municipios autónomos y se pensó que esa ley de municipios autónomos iba a establecer un marco de disciplina para que los municipios lograran alcanzar una verdadera autonomía y eficiencia, autoeficiencia económica. La realidad es que no ha sido así. Hay unas realidades económicas de las jurisdicciones, de los territorios que componen los diversos pueblos. Hay algunos pueblos que tienen, por ejemplo, Aguadilla, que es donde yo resido, tiene empresas de alto calibre que generan una actividad económica importante. Para decir dos, por ejemplo, Lufthansa y Hewlett-Packard. Tú no vas a encontrar la sustancia de Hewlett-Packard en algunos otros pueblos, para no mencionar ninguno, para que no se interprete que estamos menospreciando a nadie. Estoy hablando de la realidad económica de cada pueblo varía. Conforme a su infraestructura, conforme a su localización, conforme a una serie de factores que el alcalde no las controla. Esa es la realidad. Cuando viene un inversionista y va a montar una planta que va a generar una serie de recaudos para el municipio, ellos escogen el lugar que es más conveniente para la compañía, no para el municipio. Y depende de donde le convenga más al inversionista es que pone la operación comercial. No depende a qué alcalde le convenga más o qué alcalde necesita más que llegue eso allí. Y esa es la realidad de la economía. El gobierno de Puerto Rico siempre ha subsidiado a los municipios de alguna manera u otra, pero también le ha ayudado a sucumbir en complicaciones financieras, poniéndole cargas que son los pagos de fiestas que las organiza el gobierno estatal y no el gobierno municipal. Y los alcaldes que estén escuchando esto saben que estoy diciendo una realidad que le ha dolido a muchísimos alcaldes de Puerto Rico. Y a mí me parece que, como dijo Jesús Santa, esto de eliminar municipios no es una varita mágica que va a solucionar el problema. Establecer lo que es el concepto de unir ciertas competencias de los municipios para que hagan consorcios. Y estos consorcios, si quieren llamar condado, pudiese ser, pero no sé si llega tanto el ánimo en la legislatura y en la rama ejecutiva para eso, pues pudiese aportar a minimizar gastos, a bajar costos. Porque si tú tienes una disminución en los costos operacionales, pues vas a tener una salud financiera que te permite atender las prioridades verdaderas de cada pueblo. Y hay otra situación que yo llamo a los miembros de la legislatura, y aquí hay uno de ellos, a que lo observen. El gobierno de Puerto Rico paga muchísimas cosas que no son de la prioridad del gobierno. Me refiero a que le asigna partidas millonarias a entidades que no son de gobierno. Entonces, pagándole dinero a la fundación de aquello, a la fundación de lo otro, al comité de aquello, al comité de lo otro, que se organizan y quieren llevar a cabo sus planes operacionales, esperando que se lo pague el gobierno. Entonces, mientras eso ocurre, mientras eso ocurre, tenemos a cerca de 30 municipios al borde del colapso económico. Y la pregunta que yo hago retóricamente es, ¿de qué es más prioridad para el gobierno? ¿Pagarle, asignarle 3 millones a la fundación de aquello o al comité de lo otro, o atender las responsabilidades primarias del gobierno? Las responsabilidades primarias del gobierno en cualquier escuela de educación, de administración pública, salud, educación, seguridad, infraestructura, desarrollo económico. Eso, cinco elementos que yo he mencionado aquí. Entonces, si usted es alcalde y sabe que su municipio no genera ingresos, no se inventa que quiere montar un parque acuático para meterle 18 millones de dólares en una inversión que no le va a dejar, más nada que dolores de cabeza, pérdida, y un revolucionario. María, eso me sonó Aguadilla, pero está bien, no he dicho nada. No, 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 lo estoy diciendo, mire, en San Germán pasó esto, porque por lo menos en las cascadas de Aguadilla hubo éxito, y espero que lo haya, porque ya lo volvieron a abrir. Lo volvieron a abrir. Pero si la región no da para tener más de un parque acuático, pues ya hubo uno que lo hizo, pues deja ese que sobreviva, y vino otro a hacer otro que no le funcionó, y eso mismo también pasó en otros lugares con otro tipo de atracciones. Yo creo que el gobierno, por ejemplo, los municipios no están para competir con la empresa privada. Si tú tienes quien haga los hoteles, ¿por qué yo tengo que ponerme a endeudar al municipio para construir un hotel en mi pueblo? Administración municipal, me estoy refiriendo. Y estas son las cosas que hay que medir. Obviamente, no todos los pueblos tienen esta situación, pero son situaciones que se dan en algunos pueblos de Puerto Rico. Hay alcaldes que se reconocen y dicen, con lo que yo tengo aquí, a mí no me da, a mí no me da ni para construir un hotel, ni para tratar de montar un parque acuático, pero me da para tirarle asfalto al callejón de donde viven tantas familias, me da para limpiar las alcantarillas, me da para que la basura se recoja decentemente y los escombros se recogen en este municipio, me da para que los empleados municipales siempre tengan las quincenas con su chequecito. Y hay que medir, hay que medir cuáles son las prioridades. Y el gobierno estatal, el gobierno estatal no puede hacerse de la vista larga. Los municipios son criaturas del Estado y tienen que darle el apoyo para que puedan llevar adelante una sana administración pública que se vea en servicio honesto y tangible al pueblo, que se vea. Eso es lo fundamental. Tremendo problema, no se resuelve en un turno de deliberación o argumentación entre Jesús Santa y yo, porque esto es un asunto muy complejo. La Junta está por el medio, velando todo lo que digan y hagan, así que no está fácil la negociación. No sé cómo la Junta ha permitido que el gobierno de Puerto Rico le reparta millones a entidades que no son del gobierno, como si fuera una alta prioridad para el funcionamiento del gobierno de Puerto Rico. No sé cómo es que ocurre eso, pero deberían examinar eso. Y yo sí creo que si tú cortas por la grasa, no tienes que sacrificar a ningún municipio. Hay que buscar la manera. Es una cuestión de voluntad, pero también de compromiso de diversos poderes en el gobierno, incluyendo la Junta, que tiene la última palabra sobre el gasto público. Al final de cuentas, esa es la realidad. Lo que me queda son... Me quedaba un minuto en este segmento. Vámonos ir a una pausa rapidito y regresamos para hablar de este proyecto del Congreso allá en Estados Unidos. Regresamos en breve. Esto es director. Bien. Y nuevamente estamos por aquí en directo al punto. Soy Ada Itza Cortés y nos acompañan el representante Jesús Santa Rodríguez por el Partido Popular Democrático y el licenciado Jorge Rodríguez Feliciano por el Partido Nuevo Progresista. Y voy a invertir aquí, ¿verdad? Porque siempre estamos en cada uno de los turnos, pero Jesús Santa nos ha cedido que él pueda comenzar este turno para que se pueda retirar a una reunión. Y les dejaba sobre la mesa el tema del proyecto que lo hemos cacareado, lo hemos anunciado, pero no lo acaban de erradicar. Y hoy me estaban diciendo que ya había ciento y pico de congresistas que se iban a unir, que ya eso estaba todo planchado. Bueno, pues, Jorge, ¿cuál es la visión ahora mismo de ese proyecto para ti? Bueno, el proyecto no va a complacer a todo el mundo. Es producto de un diálogo buscando armonizar posiciones encontradas entre la comisionada residente, el congresista de Arenzoto, Alessandria Ocasio y Lidia Velázquez. Pero, aún así, los demócratas tienen mayoría en Senado y Cámara y pudiesen, si tienen la voluntad, lograr la aprobación del mismo. Va a depender de muchos factores. A mí me llama la atención que claramente deja libre de toda duda de que la libre asociación es una modalidad de independencia, al igual que la otra opción de república que siempre ha defendido al PIB, que es la república socialista, que ellos siempre han defendido. El gobierno federal le hace una salvedad de cómo debe ser la constitución en términos de garantías de derechos bajo la república, pero sabemos que las repúblicas hacen la constitución que quieren. No hay control sobre eso. Interesante es que en la sesión 303 del proyecto establece que la constitución que tenemos hoy, aprobada en el 52, es la constitución que continuaría, se acepta, se ratifica para que sea la constitución de Puerto Rico del pueblo votar por la estadidad. En otras palabras, que lo que se ha conocido como de constitución of the Commonwealth of Puerto Rico o en español constitución del Estado Libre Asociado, es la constitución que tendría Puerto Rico en la estadidad. En las opciones de independencia tendrían que hacer una constituyente para hacer una constitución para la república. Y esto yo creo que puede promover en cierta medida que muchos populares que defienden esa constitución del 52, al ver que va a estar viva en la opción de estadidad y sería la constitución que tendría el Estado de Puerto Rico. Vean que no hay ninguna destrucción del cuerpo yure que se le llama en español Estado Libre Asociado, sino que lo que está haciendo es sacando ese cuerpo yure para elevarlo en poderes conforme a esa legislación. y de esa manera Puerto Rico deja de estar en la cláusula territorial donde no tiene todos los poderes que tiene un Estado de la Unión, pero se elevan poderes sin perder lo que se ganó con esa constitución que aprobó Muñoz Marín, Ramos Antonini, García Méndez, Luega Ferrer y otros más para los años 50. Me resulta muy interesante, yo solo había propuesto al gobernador Fortunio esto mismo para el año 2011 antes del plebiscito en 2012 y lo había discutido con Rafael Hernández Colón que fue profesor de la escuela de Derecho donde yo me gradué y ambos coincidieron conmigo que sí, que se podía, de hecho Hernández Colón me comentó que la constitución de nosotros sirve para la estaída pero para la independencia no y evidentemente Hernández Colón tenía razón y aquí está la demostración la constitución del Estado Libre Asociado está puesta en el proyecto en la sesión 303 como constitución de Puerto Rico bajo la estadidad lo único que le están cambiando es el nombre en inglés que dice que se va a llamar The Constitution of the State of Puerto Rico no The Constitution of the Commonwealth of Puerto Rico como se llama hoy pero el proyecto establece que se acepta y se ratifica por el Congreso con la vera aprobación de ese proyecto Tengo yo sé que no yo sé que te tienes que ir pero te pregunto le temes a que Aníbal Acevedo insistía en el fin de semana que estaba hablando con Nidia Velázquez para que le cambiaran algo ahí a lo de la libre asociación para poder seguir ahí si podríamos decir cogiendo de tonteo a los populares y pues te pregunto no crees que que hagan ese cambio o crees que no lo van a tocar que ya es un borrador hay cambios que Nidia Velázquez que no va a poder hacer porque la realidad es que si Puerto Rico lo sacan de la constitución americana y no es para la estadidad lo sacaron fuera de qué te vale la ciudadanía americana en un sitio donde la constitución federal no aplica no te sirve de nada así que yo no creo que los populares sean tan ingenuos para dejarse llevar para la independencia por entrampamiento no lo creo no lo creo y me parece que los resultados de la última votación en el 2020 así lo demuestran así que los dejo y me excusan que hay una reunión del comité ejecutivo del partido republicano que me toca atender porque tú crees váyanse tranquilo después que no te fueron por el día gracias gracias ahora voy con con el representante cuando vio que dejaron fuera Estado Libre Asociado colonia territorio como lo quieran llamar qué piensa Jesús Santa Rodríguez yo voy a empezar desde un todo hasta lo que hemos llegado ahora yo creo que el hecho de que se ha logrado algún consenso en un proyecto de estatus entre dos buenas puertorriqueñas que han estado toda su vida difiriendo desde partidos políticos ideologías ese tipo de cosas yo creo que es un gran paso de avance yo sé tú recuerdas que yo siempre he dicho que primero tenemos que ponernos nosotros de acuerdo antes de que los Estados Unidos actúen y yo creo que aunque no es el último paso es un paso muy importante y yo no sé si la gente tiene clara esa situación aquí todo el mundo pide consenso y unidad de país y por lo menos entre personas electas que de alguna u otra manera representan o visualizan puertorricos distintos que hayan llegado a un tipo de consenso en un borrador de proyectos que no deja de ser un borrador de proyectos es algo escrito en un papel realmente pero ese paso para mí es sumamente importante y aunque esto no se logre nada dado como dijo Jorge las mil y una variables que existen entre ellas el tiempo y mil cosas más yo creo que es un gran paso de avance yo creo que yo creo que la mayor contribución de todo este proceso es ese porque porque hacía tiempo yo creo que de los tiempos de Hernández Colón y Romero Barceló cuando el proyecto Bennett Johnson que se logró algo que se aprobó en cámara prácticamente creo que con un voto en contra y aún así no corrió en el Senado yo creo que en tiempos modernos este es un gran ejemplo y yo creo que este es verdadero segundo gran paso de avance es que en Washington por lo menos una semana pudimos poner a hablar de Puerto Rico sobre el estatus y no de los que han escogido presos no de que las cosas no corren no de y obviamente cambia un poco la tónica de la cosa porque allá tú vas a Washington y de cuál es el próximo que vas a coger cuánto han robado o sea nos han dado duro representantes y lo que falta y lo que falta pero yo creo que eso también es bueno para el país porque más allá del problema de corrupción que tiene la isla que yo creo que nadie puede negar los estadounidenses entienden que también hay un problema de estatus porque para todos los efectos para efectos de ellos Puerto Rico tenía dos problemas grandes era corrupción y la quiebra y que hayan por lo menos entendido un sector de Estados Unidos de que también el hecho del estatus es algo que se tiene que trabajar yo creo que es un gran avance yo en esas dos cosas yo creo que es buena olvídate que diga el papel eso nada más yo creo que es positivo vamos al papel el papel es un borrador no es poca cosa pero tampoco oye se llegó ¿verdad? no se hizo millonario ni se ganaron las elecciones ¿no? pero es un buen paso de avance y yo creo que aunque se ha dicho que va a haber cierto tipo de enmiendas como dijo Jorge yo creo que puede cambiar y puede variar muchas cosas pero no va a ser tan radical porque si tú quieres mantener el consenso tú no puedes jalar la cosa ni mucha por un lado ni mucho para el otro yo creo que sí pudiera haber cambios en lenguaje quizás clarificación de lenguaje o incluir algo o no pero cosas radicales si tú te vas a lo radical entonces no hay consenso yo creo que en ese sentido sí va a haber cambios pero yo no creo que sea algo que cambie esto de la noche a la mañana puede ser cambios importantes pero no a ese nivel tercero discrepo de Jorge oye independientemente que usted piense de la libre asociación o no yo tengo mi pensamiento está fuera está está separada de independencia punto al final del día el americano entiende que no es la independencia esa es la verdad aunque esté en un papel esa es la verdad por más que digan y haya unos líderes que den una cosa a otra la verdad que el que toma la decisión entiende que no es lo mismo y sobre la constitución es la que tenemos quiero recordar de que yo creo que el problema nunca ha sido la constitución de Puerto Rico al contrario mucha gente alaba la constitución nuestra por ser de avanzada obviamente aquí el problema que tenemos es la relación que tenemos con los Estados Unidos lo cual un sector importante del país entiende que hay que modificarla ya sea ser estado ya sea ser independiente o ya sea mejorar la que tenemos así que yo creo que era de esperarse como dice Jorge Hernández Colón tenía razón de que mira esta constitución para lo único que nos sirve quizás es bajo una independencia porque bajo una independencia tú tienes unas dinámicas muy distintas dentro de lo que es el quehacer social y político a lo que tú tienes bajo un sistema autonómico y un sistema bajo un estado de hecho eso otra vez separa radicalmente lo que es la independencia con cualquier modelo de autonomía o sea yo sé que en la campaña van a decir es lo mismo es lo mismo pero estas cosas demuestran que no lo es si fuera lo mismo entonces la constitución en vez de ser utilizada bajo la estabilidad pudiera haber sido utilizada bajo la independencia y no es así vamos a ver qué pasa yo espero que si va a haber discusión va a haber debate yo espero que sea constructivo yo espero que no sea destructivo tengo muchas reservas que se logre algo antes de noviembre yo creo que cuando tú estás cerca de una elección de mitad de término las cosas a veces se complican en cualquier legislatura no solamente en el congreso cualquier país que está una legislatura cerca de una elección las cosas como que se frenan un poco pero me parece que es un buen paso de avance y si lo sabemos utilizar independientemente que pase en noviembre yo creo que puede ser un punto de ahí en adelante para seguir avanzando entonces cuando yo escucho a Marco Rigao a Jorge Colbert Toro y a otros buenos populares que insisten en que la libre asociación es independencia porque es un acuerdo que en cualquier momento se puede desvanecer por cualquiera de las partes la independencia pues ya sabemos lo que es y donde único puede haber anexión y puede haber otras cosas es con la estadidad y entonces mi pregunta es ahora mismo hay un grupo diciendo bueno si hay un junte que le dicen el junte demoníaco allá de los Victoria Ciudadana los independentistas y todos los no afiliados y la vaca suelta y todo el mundo están hablando de un junte de los populares y los PNP para mantenerse anexado con todos los beneficios a los Estados Unidos y entonces te pregunto de ese junte porque ese es otro que están tirando pero por lo menos yo creo que el país ha sido claro durante yo creo que desde que surgieron los distintos movimientos estadistas y autonomistas de que la autonomía aspiramos a una relación distinta a la estadidad pero junto con los Estados Unidos yo creo que eso no es nuevo al contrario hemos sido siempre claros en eso y el país lo sabe pero distinta parecida a una independencia o distinta que porque eso es lo que no estoy clara no dicen que la libre asociación es independencia pero todos son muchos y lo que yo estoy planteando más allá de la diversidad de opiniones que tiene el liderato del partido que es una realidad es que el norteamericano lo está viendo de otra manera esa es la verdad pero todavía creo que queda camino que recorrer sobre la definición digo la completar ese proyecto ese borrador de proyectos posiblemente aclarar ciertos apuntos asuntos dentro del proyecto relacionados a ahí hablan de libre asociación posiblemente relacionado a la estadidad a la independencia hay que ver cómo fluye esto pero la realidad es que en el proyecto no dicen que son iguales al contrario las trata y las maneja como estatus distintos que uno pueda tener una opinión u otra pues yo respeto eso pero yo estoy hablando del proyecto o sea búscate mi proyecto que diga que son iguales no no estamos porque obviamente bajo la independencia no hay nada que negociar con Estados Unidos y bajo la república asociada podrían podrían llegar a un acuerdo a ser una constituyente y otras cosas pero esa es la única la diferencia bajo el estado libre asociado se tuvo que negociar esa es la verdad o sea ustedes creen que en el 52 esto corrió así de fácil hasta tiros hubo no pero pero yo creo que es un proceso los sistemas autonómicos especialmente son los más difíciles de negociar de hecho no hay una sola autonomía en todo el mundo que sea igual cada uno es distinta dependiendo de su circunstancia social de país inclusive de tiempo como tal yo sé que hay que negociar esta deidad quizás no para ser el estado tú tienes que llevar un proceso de transición tampoco tú lo haces de la niña de la noche y tú ves tú tienes que saber cuál va a ser ese proceso y qué cosas todavía se mantienen o no y aún bajo la independencia como tú dices la independencia te puede ir y sigue para adelante la realidad es que los independentistas yo les recomiendo que también se sientan a negociar nosotros tenemos 5 millones de puertorriqueños en los Estados Unidos y digo si tú eres patriota eres patriota para los 3 de aquí y los 5 de allá yo en este sentido y lo estoy tratando de coger lo más general posible y lo más imparcial posible yo creo que queda mucho por caminar pero el paso que se ha dado es grande y es bueno el punto es que no se descarrile que por la mala fe se desborone yo creo que hay que seguir haciendo los esfuerzos para mejorar ese borrador de alguna manera tener a los sectores yo creo que cuando tú negocias llegas a consenso tú no logras todo lo que tú quieres esa es la verdad esto no puede ser va a lograr el consenso tienes que pensar como yo en un momento dado tú tienes que ceder algo y el otro ceder algo para lograrlo este borrador sirve para jamás quitar el palo en el partido popular democrático que nunca se han podido definir y siguen jugando y este juego se les acabó tienen que definirse porque si no es hoy si no es con este proyecto es mañana pero algo va a pasar ya hay tres previsitos que dicen sí a la estadidad y van a seguir los PNP no van a digo la estadidad no pertenece al PNP pero los estadistas se van a seguir moviendo y van a luchar claro y yo te tengo que decirte que quizás parte de la situación que provoca este proyecto si tú hubieras tenido una definición quizás la hubieran puesto en el proyecto pero como no la tiene entonces alguien la define yo creo que es un mensaje que tiene que tener el partido popular y déjame decirte la base está bastante clara yo creo que aquí aquí el partido sus líderes tienen que no va a ser un trago fácil porque dentro del partido popular hay distintas vertientes pero que tenemos no tienen tenemos que sentarnos y entonces ver que se quiere donde hay un así como hicieron Nidia y Jennifer buscar un punto de consenso y presentarlo y que sea presentado al país y hasta en congreso lamentablemente eso hasta el día de hoy no ha pasado yo entiendo que esto jamás queda el palo oye tenemos que sentarnos y dejar de hacer un comité de estudio para hacer otro estudio y cada uno tirar una teoría de que todo es posible pero no hacemos nada no puede ser así le pregunto como presidente de la comisión de Hacienda en este momento como escuchamos y vemos habían protestas de los fiscales hay protestas de los oficiales de custodia de los oficiales correccionales Dios mío los trabajadores sociales y las sociopenales hay muchos grupos que todavía se sienten que no los han ayudado y veo que la junta está trancada le pregunto ¿hay algo más ante lo de la ley promesa ante el capitulo para trabajar con esto? ellos están buscando salarios mejores equipos de trabajo herramientas todos dicen que están en NU porque están atrás bueno la realidad es que yo he tenido vistas públicas con la mayoría de los directivos de esas agencias en alguna manera se sienten más o menos satisfechos ellos entienden que obviamente necesitan más recursos después del plan de ajuste fiscal aquí hay 2 billones y medio de dólares más o sea el presupuesto anterior era 10.122 millones el de ahora son al menos 12.400 y hay un grupo de empleados que van a tener unos aumentos se está esperando porque se termina el plan de clasificación y retribución para entonces mover eso a otro tipo de agencia porque entonces puede hacer o sea yo no lo que está planteando y yo creo que es la lógica la junta y todo el mundo es tú no puedes aumentar esto es que te da la gana tú tienes que tener una razón de ser porque es el aumento y hasta dónde y de ahí que viene la importancia de finalizar y hacer un buen plan de clasificación y retribución para entonces con el dinero disponible poder ir poco a poco aumentando los salarios y obviamente mejorando las condiciones de trabajo que muchas de estas agencias que tú has dicho a nivel de equipo a nivel de ya sea para protegerse o para ejercer su labor yo creo que este proceso recuerda es el primer presupuesto que tú tienes con un dinero adicional yo no pende sueños o sea en el primer año de presupuesto tú no vas a resolver todos los problemas de todas las agencias pero puedes comenzar a ir resumiendolos poco a poco yo creo que yo le pediría y fíjate que no tiene gobierno central no soy parte del gobernador pero yo espero un poquito de paciencia y obviamente a nivel de gobierno cumplir con unos compromisos que se han hecho de poco a poco mejorar la condición salaria de los empleados y poco a poco mejorar la condición de trabajo de los empleados yo creo que eso sí es posible pero no se va a hacer en un año vamos a ser realistas en esto pero tiene que haber el entendimiento de uno y el compromiso de los otros se están moviendo los proyectos de ley que se hablaba que tanto en Cámara o en Senado esto estaba tan y tan lento que no se veía que habían estado siendo los representantes y los senadores sabes que lo hemos hablado aquí que esa es la crítica ¿verdad? y yo vi que se aprobó hoy en el Senado lo de una medida que ordena el Departamento de Transportación de Obras Públicas establecer una serie de medidas a favor de los usuarios con relación a lo del autoexpreso ya yo deposité como 120 dólares para cubrir todos los peajes de Arecibo a San Juan pero he leído por la red que a mucha gente no le tocaron sus cuentas que se sienten satisfechos que no han traqueteado con ellos otros están preocupados ¿verdad? que de momento le aparezcan dobles cobros y todas esas cosas ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo sé que mi esposa ya hizo el depósito y yo entiendo que es razonable prácticamente para el uso que ella utiliza fue bastante real no creo que haya un traqueteo no lo he hecho en mi caso yo mañana iré a San Juan y chequear realmente cuando tengo o cuando no no me he metido en el sistema pero yo creo que en ese aspecto independientemente de las cosas que hay que buscar porque eso no debió haber pasado la autoridad de carretera ha tratado de hacer todo lo posible de una manera tratar de tener una cuenta lo más clara posible y hay los mecanismos si una persona entiende de que esos números que le van a dar no son los correctos ¿cómo proceder? y yo creo que hay distintas alternativas para eso yo confío ¿verdad? de que esos casos sean los menos pero nada vamos a ver cómo ocurre esto yo creo que se puede que se puede lograr que las cosas no haya tanto como tú dijiste traqueteo o sea o algunos errores el sistema se supone que sea lo suficientemente fuerte para evitarlo y verdad de las conversaciones que yo he tenido con el doctor González el ingeniero González yo creo que han buscado distintas alternativas por si una persona tiene alguna duda o tiene que cuestionar algo tenga el proceso para hacerlo honestamente lo veo aquí admito que en las redes sociales hay muchas suspicacias porque como alegadamente pidieron dinero para los hackers dejar lo que estaban haciendo ¿verdad? y el revolu que tenían pues y se dijo que no habían tenido que pagar para poder recuperar el sistema la gente lo pone en un signo de asterisco ¿verdad? y de signo de pregunta la realidad es que no la realidad es que no no se pagó la realidad es que tanto el gobierno estatal y especialmente el federal están detrás de ellos eh yo espero que ojalá que los arregle seguro espero que se haga eso y pues vamos yo en eso me prefiero ver el vaso medio lleno Ada yo por lo menos miren yo leo sus preguntas y las hago así que le contestaron miren y para finalizar lo que le decía de los proyectos en broma en serio se está moviendo la cosa o hay demasiado tranque ¿qué está pasando en la cámara? no mira por lo menos los proyectos importantes se han movido en esta legislatura y todavía faltan de hecho puedo dar el repaso desde los presupuestos aprobados plan de ajuste aprobado lo del aumento de salario la parte inclusive de la reforma laboral se aprobó por una situación particular el gobernador la vetó y Cámara recogió algunas recomendaciones el gobernador y lo voy a aprobar está en el Senado todo el mundo sabe por qué en el Senado está atrasado y es que hay una legisladora de un partido minoritario que lo tiene secuestrado esas no creen en el consenso porque esa es lo que crees o piensas como yo no hacemos nada y sacrifica el país allá ella pero pero más allá de quizás algún proyecto que un legislador quiera mover o no o que alguna comisión ha sido más lenta de lo que uno deseaba porque cuando sale de Cámara va al Senado va a una comisión se lleva a cabo su evaluación a veces las comisiones están bastante ocupadas o tienen otras prioridades y ese tipo de dinámica siempre ha ocurrido créeme en todos los cuatrenios pero si tuvieras a ver hay un sinnúmero de proyectos aprobados y buenos proyectos inclusive de distintos partidos o sea en esta legislatura se le ha dado paso a muchísimas medidas de hecho los últimos dos proyectos que yo aprobé en comisión no son de 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 legisladores del Partido Popular pero fue en buenos proyectos pasaron el crisol y de hecho fueron aprobados recientemente en Cámara uno ya había sido aprobado en el Senado yo creo que está corriendo eso sí y yo he tenido esa frustración desde hace 10 años quizás tiene que ser así pero el proceso legislativo no es muy rápido y quizás no es muy rápido para que dé la oportunidad que distintos puntos distintas personas con distintos puntos de vista lo puede evaluar y que la gente cuando pueda participar es un ecosistema de gobierno donde la persona puede opinar en vistas públicas y eso pues atrasa un poco las cosas pero va corriendo inclusive hoy yo vi creo que había como 12 o 15 nombramientos que fueron aprobados como tal podría estar todavía en discusión la reforma electoral la reforma laboral la reforma contributiva la reforma electoral es un issue que fue discutido en el caucus y en la conferencia legislativa del partido popular hay muy buenos acuerdos para mejorar la ley obviamente a mí me gustaría derogarla y hacer otra nueva el señor gobernador dijo que no estaba dispuesto a esto pues entonces hay que cambiarla tú tienes que yo puedo hablar mil cosas pero tienes que ver la realidad y entiendo que se ha logrado consenso con la delegación de por lo menos los comisionados del PNP del PIB en algunas cosas también se ha incluido cosas sometidas por el proyecto de dignidad y por el PIB hay otras que ellos quieren incluir que la realidad es que hablan a las gradas porque ellos quieren una segunda ronda tienen que cambiar la constitución ese cambio tú no lo haces una ley lo haces cambiando la constitución tú quieres hacer un vicegobernador tú no lo pones en esa ley tú tienes que cambiar la constitución o sea tú quieres cambiar el sistema de 40 distritos representativos por uno proporcional tú no puedes hacerlo en la ley tienes que cambiar la constitución gracias representante Jesús Santa Rodríguez gracias licenciado Jorge Rodríguez nosotros amigos pausamos y regresamos esto es directo al punto linda tarde saludo buenas tardes